Ya lo loco que está ahí, cuidado guayo Está bueno, a mí me encanta ¿Tú vas a hacer deja eso? No pasa, no pasa ¿Qué te sabes deja? Chico, ¿qué te pasa? No tomaste esas cosas, ¿no? Eso que están poseídos No, vamos. ¡Perdón! es que tengo un hambre, pero está porchada pensando ¿Qué me hace? Chico, ¿qué tú haces? ¡Te dije que eso podría estar poseído! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!